Música 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 Muy buenas noches, estamos en la Arena de Manastecas, estamos con un chico Hoy jueves en la lucha superestelar Con un grupo de banderas y un gran gualdés Así es, aquí estamos Lamentablemente no nos pudimos llevar La victoria, pero Vimos lo mejor que pudimos con mi compañero Demostramos lo que es Lucha Internacional Toda la gente que está acá presente La próxima vez que yo venga Me va a aplaudir de pie Vienes acompañada con Choco Allá, los viejos rivales Willy Valdera No tiene ni respeto No tiene ni respeto para las entrevistas No tiene respeto ¡Respeta! Un poco Te vamos a enseñar a respetar Y empezando por Guadalajara Choco, vamos a esperar Sea mano mano, triple amenaza Pero esto no se quede así No estás hablando Que mi casa se respeta Raquetazo Raquetazo Está bien Yo lucho contigo Pero me van a tener que pagar el triple Ya lo dije Aquí te van a pagar con puros cantaritos Con su moreno mejor Mejor me retiro porque aquí huele feo Mira 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 que huele feo Aquí en Tonalá El día de hoy va a comer carne Gracias a toda la gente que ha sido cita el día de hoy Willy Banderas del barrio Y traigo el mejor style El Storm Style El mejor style El mejor style de la lucha libre en Guadalajara Están demostrando por qué estamos aquí en Tonalá No importa el resultado Ganemos, perdemos México se respeta Y este güey no va a venir aquí Nos vale chile choco Arriba el barrio Arriba Guadalajara Y vamos a demostrar Por qué en Guanatos Hay mejores luchadores que este cabrón Imagínate Si México No otorga ¿A qué viene a México? ¿A qué viene a Guadalajara Enfrentar a Willy y a Draego? A demostrarle nada más De que estamos aquí El Storm Style Y la mejor lucha libre del barrio Aquí directamente En la ley natural Muy bien Muy bien Amigos, we're gonna beat ya Letionas, we're gonna teach ya